Multimedia Michoacán Sin duda es el pilar fundamental. Mi pilar es mi familia, mi esposo, mis hijos, mis hijas, mis suegros, mis papás, mis hermanos, mi cuñado, mi concuña, mi cuñada, todos, todos, de verdad, se ve el reflejo de la unidad. Obviamente, pues somos una familia que estamos ya expuestas a todo lo público, pero que como en todos somos seres humanos, a veces no podemos ser una familia perfecta, pero sí podemos ser una familia muy unida. Y creo que eso se ha visto reflejado. De verdad no tengo palabras para agradecerles. Este proyecto va en grande. Así es. Este con todos y no pa qué. Entonces ya teniendo una gran aleada en la Cámara de Diputados en San Lázaro a nivel nacional, pues vamos a gestionar desde luego. Y ella siendo del municipio no nos va a dejar desamparados. Entonces hay proyectos muy costosos que son muy importantes para el municipio, demasiado importantes, pero que sin duda ella nos va a ayudar a legislar. Ella va a llevar estas propuestas a la Cámara de Diputados, que sin duda sé que es una gran mujer, que no dudo que hagan un excelente equipo con la próxima presidenta de la República, que es la doctora Claudia Sheimau, y que pues esto va a tener beneficios increíbles para Cueneo. Aquí es un equipo de trabajo y pues todo va en escalerita. Los tres niveles de gobierno van a estar más unidos que nunca y pues trabajando siempre a favor de nuestra gente. Multimedia Michoacán.